Este vídeo es bastante misterioso y esta es la historia detrás de él. Fue grabado por un hombre quien estaba en un viaje nocturno por trabajo. Nos cuenta que él estaba viajando por una carretera rodeada de campos a las afueras de la ciudad en una zona bastante alejada de las áreas residenciales. De acuerdo con él se sintió muy extraño después de ver algo o alguien parado a un lado de la carretera. Pero eso no fue todo, momentos después algo incluso más extraño sucedió. ¿Acaso eso es una persona? ¿Quizás alguien de espaldas a la dashcam? Pero ahora mira hacia el cielo nocturno. ¿Qué pasa eso? El conductor del camión estaba impresionado, y por supuesto que en su mente, él está seguro de que esa noche fue testigo de un encuentro con un ovni. Pero, ¿podría ser posible? Si miras bien, desde el comienzo del video, se puede ver a la supuesta nave, sondando en los alrededores, y cuando el conductor pasa a esa forma de vida, la nave pasa por su costado volando muy bajo. Es como si estuviera buscando a alguien. Quizás a ese ser. Si este encuentro es real, sin duda el conductor fue muy afortunado de ser testigo de algo tan increíble. Este conjunto de imágenes fueron compartidas en Reddit. En un vistazo inicial, el enfoque parece estar en el daño causado a un lado de un auto blanco. Sin embargo, tras una inspección más cercana, se puede ver una cara fantasmal mirando a través del parabrisas. La segunda imagen fue mejorada, haciendo al rostro aún más visible. De acuerdo a la historia detrás de esta foto, es que un joven iba manejando su vehículo, tuvo un accidente menor, tarde esa noche, y hizo una videollamada a su padre para mostrarle el daño. Durante la llamada, el padre preguntó, ¿quién está en el auto?, y el hijo respondió que estaba solo. Ahí es cuando el padre tomó capturas y le mandó estas espeluznantes imágenes. Es difícil negar la naturaleza inquietante del rostro en el vehículo, ya que es demasiado claro. Si la historia contada es tal cual, y estas imágenes no fueron editadas. Pero de ser real, sería bastante aterrador para el conductor, si de hecho manejaba con esto a su lado. Esta es una actualización de un caso que ya fue presentado en este canal. El muñeco de bufón encantado de Jacob. Como se sabe, Jacob había heredado la vieja casa de su abuela, con todo lo que había en ella, incluido un llamativo muñeco de bufón. Él confiesa estar interesado en objetos ocultos y extraños, esa es la razón por la que mantiene al inquietante muñeco a su lado. Es así que no demoró en darse cuenta, de que había algo malo con el muñeco. Solo he escuchado la llave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jacob termina el video abruptamente y dice que pasó la noche encerrado en su cuarto. Él no estaba dispuesto a pasar otra terrorífica noche como esa y decidió que lo mejor sería mantener al muñeco en el sótano. Con lo que sucedió la noche, no quiero que fuera de mí y, en general, yo creo que estoy justificando. Voy a ponerlo en la habitación, así que voy a seguir después de hacer eso. All right, guys, este es el resultado so far. Voy a dejarlo aquí para ahora. Pero creo que voy a poner una cámara aquí. Jeffrey todavía está aquí. Así que vamos a ver si hay algo que me pierdo. Desde esa noche, Jacob captó algunos extraños eventos en el sótano, como una silla moviéndose sola, sin explicación aparente. Eventualmente él decidió que sería mejor colocar una cámara giratoria para cubrir más ángulos del sótano y para asegurarse de no perderse algún extraño movimiento. Así que vamos a ver si hay algo que me pierdo. Algo mueve el brazo del muñeco y entonces escuchamos como la bombilla que lo alumbra estalla, sin explicación alguna. Jacob está seguro que esto es debido a la posesión del muñeco y que la actividad paranormal continuará. Echa un vistazo a este misterioso video compartido en Instagram. Una vez más, cámaras de seguridad captan lo imposible. El clip aparentemente es una grabación telefónica de unas imágenes de cámaras de seguridad en una locación desconocida. En él vemos a un hombre que desaparece justo cuando pasa un automóvil. El video ha dejado perplejos a los espectadores y han propuesto varias explicaciones. Algunos sugieren que las imágenes han sido editadas, señalando la marca de tiempo parcialmente visible. Otros creen que podría ser un fallo en la cámara. Incluso otros dicen que la desaparición del hombre se debe a un fallo en el sistema, los llamados fallos en la realidad. Así es que, ¿qué crees que haya sucedido ahí? ¿Qué crees que haya sucedido ahí?